a ver cómo se va por enseguida si pones la vi como yo veo como le quede si entonces muestra a ver si por favor de si está hermosa y dónde andaba así está haciendo un muerto podríamos llamarla que era mozada no estábamos juntos sí sí está muy bonita pero que hermoso pero le quedó lindo ahora quiero pero comprarlo para ponerse la hora y muestre una vez una ropa y otra cosita de él pero si siente si siente si mientras está el almuerzo esta blusa me la compré si pero ahorita la pone a ver pero ahorita que vayamos a salir vienes a acompañar papá ah si, entonces cual es la que me voy a mostrar Bessi vea eh también Bessi quería mostrársela a Bessi para ponerme la Bessi y será que me queda bien Bess ay Bessi Bessi y él yo se me voy a quedar muy lindo Bessi usted que es mire esta otra Bessi yo no voy a poner a ver como como me queda se la pone enseguida si, póngasela a ver como yo veo como le queda Bessi ya me la puse si ahora como me queda claro Bessi a ver como me queda Bessi ahora tiene que dar buena si le queda divino no, yo creo que no ni me necesito ponerse la otra no, yo no me veo apenas era esa que me iba a probar porque son igualitas las dos y se la deja puesta enseguida claro si veniera a mostrársela a ver si me quedaba bien o qué o sea que ya con esa ya está lista para ir con esa que se dejó puesta claro ya te la dejó y yo puedo ver como le queda así por ahí ahora puesta así y esa mini no es más arriba Bessi y este se me queda buena esta mini con estos zapatos ese cabellote así suelto se me queda muy tibio ¿no? ¿se me queda muy tibio? si se me queda hermoso ya vengo yo voy a mirar si está bueno yo lo espero así es eso le quedó muy tibio